Allá ves poco viva la salchicha, pretoriano malvado, bueno, estaba viendo señores, lo milagroso del cubo rojo, lo iluminado eso, lo miserable, ahora se van de gira de nuevo, estoy hablando de lo buena fe, pero que todo el mundo le tiene mala fe, que es un grupo indigno, un dúo malvado, indigno, que es compuesto por Joel, Joel es un fongo musical, de esa forma de un fongo, que es plana lo burro para la gente de occidente, Joel es un fongo musical que está casado con una de Puente Leche, Puente Amor, Puente Amor, los de Carao, eso, que son comunitas, pero viven en Burkina, señores, en Yanquilambia, viven allá, aunque son del campo, del campo narniano, pero viven allá, y cuando se tuvieron que reproducir nada de eso, de paridera, con la bucaracha alemana, en el hospital, y el baño del hospital inundado, ay, mire, y la moca, la moca, ay, cuánto, ay, Dios mío, no, 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 se fueron a Parida Burkina, pero son de Puente Leche, son de Puente Leche, y hacen manifestaciones, y son fideos, bueno, ese es Joel, Joel que tiene una hija Yuma, porque va a coger los documentos burkineses a través de la chama, bellísimo, bellísimo, MB, porque son revolucionarios, pero no son tan revolucionarios, después está Israel, que Israel, Israel, hay que brevas, Israel, que Israel es, y ella se siente que es artista, que es artista, que es un jabao, malvado, malvado, se está quedando calvo aquí, que va a pegar tarro a Burger King, pega tarro en España, en Burger King, pega tarro allí, porque se lleva al amante, ay, la mujer no recibió este viaje, ni pa' qué, lo único que le llevaron fueron tarro, y ya pa' eso, bueno, está Gerardo, el geroe de la República de la Remesa, que hace hijo por Bluetooth, ya no, no podemos así, bueno, tenemos ahora ya la demostración femenina también, de que los tarros son infinitos e inmortales, como el partido, chaquil, chaquil, bueno, el 16 de septiembre se van de nuevo para España, a ver, dígame cómo me gusta destruir sin mi carrera, sin decirme que me gusta destruir mi carrera, bueno, te lo voy a decir yo, primera, paso número uno, eres de Guantánamo, les sacate una canción al equipo industrial, es vergüenza, manda fuego, manda fuego, después de eso, mira, deja ver cómo te explico, cómo tú vas a volver a España ahora mismo, cómo tú vas, cómo se te ocurre ir para España de nuevo, ahora, pero tú no viste lo que te pasó no hace tanto, tú, 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 vas a llevar ya directamente, lleva directamente tu cubo rojo, los milagrosos del cubo rojo, vas para allá con el cubo rojo a pasar así, porque tú viste lo que los odiadores hicieron, y que tú piensas que te van a hacer esta vez, que tú crees, que tú crees, y la gente esa que anda contigo, la gente de la embajada, esa gente reparte golpes, y mira, ya no podemos seguir cambiando el cuerpo diplomático, por ti, entonces, señores, todo el mundo eso que tenía el hashtag con buena fe, yo, no lo guarden, no lo guarden, que coge polvo, eso lo van a usar ahora dentro de poco, porque los miserables del cubo rojo van a poner esto, va a España de nuevo a agostar, el 16 de septiembre, sábado, a las 8 de la noche, en la sala Margarita Cirgo Margarita, esa sala es, yo no sé si todos lo vieron en este viaje anterior de ellos, es como, como una organización, así un CDR, un CDR de comunidades viejos, feos, pero europeos, o no europeos, pero que viven en Europa, no, 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 porque tampoco, porque tampoco, entonces ellos se reúnen ahí, porque eso es lo que uno hace en un país democrático, que hay un pluripartidismo, y que aunque uno no pertenezca a una secta, uno se reúne con el piquete suyo, eso es como que ahora mismo, la Unpaku, invitar a Yotuel a cantar Patria y Vida en Narnia, es lo mismo, es lo mismo, es lo mismo, claro, claro que es lo mismo, porque así es como está funcionando ahora mismo, en una salita que tienen uno comunita ahí, aunque eso no sea comunismo, y están invitando uno a unos guatacones feos, que bueno, que son indignos, pero que cantan canciones comunitas, que antes no eran canciones comunitas, pero bueno, bueno, lo invitan allí y recogen dinero hegemónico, mieles capitalistas para construir el socialismo, más o menos lo mismo, que si Yotuel fuera a la Unpaku, a, tú sabes, a cantar Patria y Vida, bueno, no, no, no es así, para eso tendrían que soltar a Ferrer primero, pero bueno, ahora, primero ustedes van a ver, yo tengo una lista de cosas de decirle a Israel, 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 hay que llegar a Israel, no vas a ir al Burger King, porque España, ahora mismo te quemaste el Burger King, yo no, tú no vas a ir a poder comer hamburguesa, y la pelirroja no te la puedes llevar de nuevo, porque ya tu esposa la vio, toda Narnia la vio, y sabemos que te llevaste el tarro, te llevaste el tarro, te enciende, te llevaste el tarro para allá, y te calmaba, el tarro te calmaba, porque estabas fuera de ti, fuera de ti, es que es porque, bueno, andame en mis calles, ¿cuáles? para eso hay que ser un hombre, pero bueno, te va a llevar a la pelirroja, no vas a poder, ya tú viste los odiadores, lo que te hicieron, ya tú viste que la gente se limpió la nalga con eso, no, no, vas a pasar cepillo de nuevo, el cubo rojo de nuevo, ay Dios mío, de nuevo el cubo rojo, pero bueno, ahora es para demostrar que ha adquirido nuevos sentimientos, e inteligencia hasta en esta gira, porque ahora acaba de terminar una gira en La Habana, en La Habana, hizo su gira en La Habana, que quedó, tú sabes, perra, si él viaja con una patana turca, que es la que le ilumina en la gira, como gastaron electricidad, pero no sobra, baño de luz, baño de luz, y de ahí él había ido también, espérate, espérate, ah, desafinó en México, se le fue la voz en México, desafinó y se le fue la voz, eso quedó en video, internet, malísima, después había hecho un concierto en el cabaret continental, en Varadero, a 720, la entrada, tú sabes, el salario mínimo son 2100, pero ellos son revolucionarios, claro que sí, ah, y el que van a ser en España, cuesta 15 pesos, 15 euros, si tú no eres miembro de esa organización, y 10, bueno, si estás ahí, si estás ahí, bellísimo, bellísimo, bueno, pero entonces, él está sacando frases nuevas, para que corroboren cómo fue que él llegó de Guantánamo a La Habana, que fue, como es, en la mediocridad, en la mediocridad, porque la gente de la asamblea lo vio, y dijo, ay, mira, es estúpido como nosotros, y tiene unos huevitos inútiles, con un espermatozoide mediocre como nosotros, ay, es uno de nosotros, y le dieron un pulo ver puma, bueno, y dijo, Digo, pero además, mira la cámara, y le hace así como diciendo, la voy a partir, la voy a partir, y dice, porque no solo se basta con cantar, hay que saber, hay que hacer, y hacer para nosotros es cantar, voy a repetirlo, voy a repetirlo porque me siento con un grado de maldad alto, porque no solo se basta con cantar, hay que hacer, y hacer para nosotros es cantar, bueno, ya tenemos en el deporte la técnica y la técnica, sin técnica no hay técnica, y aquí tenemos ya en las culturales, porque no solo se basta con cantar, hay que hacer, y hacer para nosotros es cantar, amiguitos, vamos todos a cantar, y con esa misma cara lo dijo, mirando a la cámara, y cuando terminó hizo así, y le hacía así a la misma gente a la que le había dicho a Normales, oh, bueno, Shakiro, para mí, a ver, foco, viva la salchicha, vayan por más, vayan por más.